La reflexión se lleva de la pista, más allá de que no terminó la fecha, pero creo que ha venido a ver un poco como es esta nueva normalidad en una categoría que hoy tendría que tener la pista llena y no la tiene, pero puede terminar en pista, ¿no? Y han tenido mucho que ver esta comunión del municipio con el club. Sí, la verdad que contentos porque pudimos llevar a buen puerto, para esto tuvimos muchas reuniones durante todo el tiempo. Yo recuerdo que cuando empezó las restricciones fue justamente un viernes que se corría la penúltima fecha, no se pudo hacer. Todos pensamos que iba a ser un par de meses y después podíamos hacer, esto se extendió. Y bueno, llegamos a esta situación donde con cuidados, con protocolos y demás podemos estar terminando la temporada. Y obviamente ya todo el mundo está pensando, teniendo en cuenta que mañana ya es noviembre, cuando empieza el estival, ¿no? Y bueno, y ahora habrá que hacer gestiones y demás, pero creo como uno vislumbra que quizá en diciembre podamos estar hablando de empezar una temporada estival que no va a ser normal, que no va a ser con todo el público, que quizá no sea con la cantidad de fechas que fue, pero por lo menos tener actividad por todo lo que significa esto, no solo de los deportivos y los ambientes de lo económico. Esta es la segunda fecha, ¿no? O sea, la segunda, las dos que quedaban. En la primera ya se corrió con el protocolo y acá hay, digamos, hay, entre comillas, mucha gente, pero todos cuidándose. ¿Usted cree que esto puede servir como ejemplo para que otras actividades que están volviendo o puedan volver, no solo en el mille, ¿no? Porque mucha gente dirá, se corre el mille, pero en otras cosas, bueno, será esta nueva normalidad acá a un tiempo. Lo que ocurre es que hay que analizar, esto es al aire libre, esto por ahí es más fácil. Yo digo, hay algunas actividades que no van a tener habilitación y yo sé lo que significa de lo económico y de la angustia que significa. Yo he tenido varias reuniones, por ejemplo, no sé, los empleados del Bisco, por ejemplo, o con los artistas, la gente del cine, del teatro, de los clubes, las casas de fiestas. Pero son sectores que lamentablemente por el momento no van a tener habilitación dentro de la gravedad de esta pandemia. Pero a aquellas que se puedan hacer al aire libre y respetar los protocolos, soy de la idea de ir flexibilizándonos, sobre todo si seguimos en un camino como tenemos en estos días, de mayor tranquilidad, de un amesetamiento, de no tanta cantidad de casos abruptos. Los hospitales hoy están en mejores condiciones, entonces soy de la idea de ir flexibilizando y de aprender a convivir con la pandemia, porque ya sabemos cuánto va a durar esto. Si esto dura un año más, un año y medio, además, no podemos tener todo cerrado por múltiples razones, sanitarias y económicas. Hay que aprender a convivir y cuidar fundamentalmente a los grupos de riesgo.